De la cumbia Aguante Charata Hola, ¿cómo estás? Te pido para contarte un poco de mi vida Que me casé hace unos años con la mujer que no amo No, 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 no Sabes que aún no he podido borrar las vueltas de tu paso por mi piel Y que en la cama con ella no hago más que pensar en ti En ti, mi amor, solo en ti Y esto va para el corazón Y es que aún te amo Y no he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Y me lastima no poder vivir Amor contigo Y es que aún te amo Y no he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Y me lastima no poder vivir Amor contigo Perdona si te ves Aún están mojadas Mis palabras Son las lágrimas que caen Porque se me derrumba el alma Ay amor No, no, no No, no, no Mi amada Ya me despido Mis lágrimas son testigos del dolor Que me provoca escribir cada palabra de este adiós Maldito 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 adiós ¡Gracias por ver!